La va tomando Purita, Nekul, Troco, aquí Alanis, pica Purita, pica Purita, habilitado Purita, Purita, está, gol, gol, de Arsenal, Emiliano Purita habilitado a la espalda de la defensa de Rosario Central para la goleada del equipo del Beaducto. Arsenal 4, Purita, Central 0, 28 del segundo tiempo. A ver la posición de Pollero, no, habilitado los dos. No hay nada que reprochar, si Pollero hubiera jugado, la jugada de todas formas tenía validez, el pase es muy bueno y la definición de Purita es de jugador que tiene la situación dominada, muy atento, apenas tocó la pelota para sortear la salida del Edesma y con un poco de suspenso ir a festejar. Salió muy lento el balón de los pies del 7 de Arsenal, pero se metió mansamente por el medio del arco una goleada que le sirve a Arsenal para regalarle a su público una inmejorable despedida como local después de lo que es la pérdida de la categoría.